Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media Beijing Company, LTD. Todos los derechos reservados. El Club Real de la ciudad de Jin está escondido en medio de la montaña. Es misterioso, discreto y de difícil ingreso. Sus activos superan los mil billones de yuanes. No tiene actividades delictivas. Su pasión reside en la filantropía. Solo ha habido 58 miembros formales en el club hasta el momento. Este no es un lugar para el entretenimiento, sino un trampolín siempre activo para los negocios. Y los miembros preautorizados son los hijos de estos miembros formales. El amor arrogante. El amor ¡Ah! ¡Ah! Shusayan, me casaré contigo algún día. ¡Maldición! ¿Tengo que hacerlo? Tienes dos opciones. La primera, casarte conmigo. La segunda, nunca te casas con nadie más. ¡Mandón! La segunda, nunca te casas con nadie más. Ahora mismo, no puedo estar contigo. Descuida, es por trabajo. Sí, pero igual debes ir a la subasta del club. Sí, ahí estaré. Te amo. ¡Maldición! 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 Si quieres que tu negocio tenga éxito, tienes que dedicar todo tu tiempo. Si no estás preparado para trabajar todos los días del año, todos los días de la semana, todas las horas del día, no inicies un negocio. Tu negocio es lo más importante, no tu familia. ¡Maldición! ¡Maldición! La familia preparó todo para que nos quedemos, porque tienes que... quedarte en el club. Debo trabajar en el proyecto, sin distracciones. Entonces, ¿cuánto tiempo nos quedaremos? Si tienes prisa, puedes irte sola. SLEY. Niña. No. Niña. No. Niña. 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 Ya que acabarás con esteensemble del clai. Niña. Niña. ¿No? Niña. Señora Xu Señora Xu ¿Deberíamos conseguirle otro? No hace falta, este servirá Qué gusto verlo Qué bueno verte Hola Entremos He organizado la subasta Claro, todo para usted, señor ¿Satisfecha? ¿Cuándo se casarán? El mes próximo ¿Y cómo vas a gestionarlo? Tal vez puedas gestionarlo por mí ¿Qué? No me hagas esto Yo no puedo con todo Un gusto conocerlo, señor Juan Ha pasado mucho tiempo Qué bueno verte Sí, así es Hola, ¿cómo está? Iré a buscar a mi amiga ¿En qué has estado trabajando? Bueno, usted sabe He estado por aquí y por allá Haciendo de todo un poco Espero que tenga suerte Sí, ven, vamos a seguir Por aquí hay un lugar Si quieres ¿Por qué eres tan descuidada? Te daré una mano No, no creas que estén Qué bueno ¿Qué ocurre? ¿No te sientes bien? Estoy bien Solo pensaba En el costo del anillo En la subasta Te lo conseguiré Cuesta lo que cueste Damas y caballeros Nuestro primer artículo de hoy Para subastar Es el anillo de diamantes Kelas Con talla Asher Este anillo de diamantes De 33.19 kilates Es el tesoro más preciado del mundo Comenzaremos con 5.100.000 dólares Cada vez Muy bien Comencemos 5.100.000 Este señor ofrece 5.100.000 5.500.000 El señor número 28 Puja por 5.500.000 5.600.000 La señorita puja por 5.600.000 7.000 Este señor puja por 7.000.000 7.000.000 7.000.000 a la una 7.500.000 El señor número 28 Está pujando por 7.500.000 7.500.000 a la una 7.500.000 a las dos 7.500.000 10.000.000 Este señor puja por 10 millones 10.000.000 a la una 10.000.000 a las dos 10.000.000 Tienes última oportunidad Vendido a este señor ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muy bien Prefiere el anillo en forma de corazón Que vimos en la feria el otro día ¿De verdad? El siguiente elemento Es la pintura del emperador Xianglong de la dinastía Xin Empezaremos con 6.000.000 Necesito ir al baño La señorita número 40 Ofrece 7.000.000 Señor Liu Necesita algo Excelente Aún me recuerdas Si no necesita nada me retiro ¿Tienes algo que decirme? Pensé que eras tú quien tenía que decirme algo Pero parece que no Lo siento No tengo nada que decirte ¿No tienes preguntas? Tales como ¿Por qué volví en este momento? ¿Puede dejarme ir si se lo pido señor Liu? ¿Bien? ¿Por qué regresó señor Liu si se puede saber? Por ti ¿Acaso cree que es gracioso? ¿No me crees? Acabas de comprar ese costoso anillo Supongo que te casas pronto Supongo que te casas pronto Sí Lo voy a hacer Como ambos nos casaremos pronto Señor Liu Esta posición no me parece apropiada ¿Qué pasa? Hemos sido mucho más íntimos antes Pero ahora No me dejas acercarme a ti Dame 30 segundos Tú Liu Yupin imbécil No soy Xi'an Xiao Xiao ideal ¡Modo! Creo que es lo mejor Cuando esté allí, cuidaré a Yuping por ti Yuping y yo Estamos juntos ahora Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media Beijing Company LTD Todos los derechos reservados No No Diles a Yan que volveré pronto Que me espere Está bien, le diré eso No tienes que volver Seiyan me dijo que... Con todo el asunto de tu familia Solamente la retendrás Ella quiere terminar contigo ¡Vamos! 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 Encuentro disponible ¡Bien! Nos vemos a la hora del almuerzo Sí, está bien No me molestaría Hola, señora Shu Mi mesa de siempre Lo siento, señora Shu No sabíamos que vendría Su mesa habitual está ocupada ¿Sigues con esto? Es muy complicado Lo entendiste un poco mal Lo marcaré para ti Revísalo en la noche Señora Shu Hola, señora Liu Señora Shu Tome asiento Ah, sí Esta es nuestra propuesta Dígame qué tal Tal vez sería mejor Que me dé un resumen Bien Nuestro proyecto está dirigido Principalmente a marcas Minoristas de ropa Creo que las tiendas de ropa Están enfrentándose a transiciones Se convirtieron en un medio de asistencia Para las compras en línea En lugar de la compra y venta tradicional Y nuestro vestidor virtual Se basa en lo mencionado ¿Cuál es tu atractivo comercial? Utilizamos colección visual múltiple Yu Ping Las mansiones que nos preparó el señor Zheng Están alejadas entre sí No podré visitarte Las otras mansiones están ocupadas No hay problema Lo enviaremos a nuestros clientes Y ellos podrán acceder desde su teléfono Así podrán probarse la ropa en casa Mientras compran en línea Este es un buen proyecto Pero el costo es un poco alto ¿Cómo saber si es rentable? Las empresas de aquí no intentarían esto También pensamos ampliar el mercado Empezaremos por Estados Unidos ¿Qué tal esto? Regresaré y hablaré con los accionistas Ordenemos algo ahora Sí ¿Saliste? Iré a recogerte No hace falta Descansaré en el club El señor Zheng me presentará a otra persona esta noche Bien ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Tienes miedo de que tu prometida se entere? Da igual No le importa ¿Qué pasa? ¿Problemas en el paraíso? No hay amor entre nosotros Estoy siguiendo las órdenes de mi padre Me contó que su padre Nos ayudó mucho en el pasado Además Los recursos del Grupo Shu Son importantes para nuestra empresa No es más que eso ¿Qué hay de mí? ¿Tú qué crees? No puede ser Ella nunca llega tarde Está bien Puedo esperarla Oh Vaya Qué chico tan complaciente ¿Por qué sigues aquí? Porque si me voy ¿Crees que se quedará aquí en cuanto te vea? Oh Vaya, vaya Por aquí, señora Shu Lamento llegar tarde, señor Zheng Descuide Nosotros esperamos Hola, señora Shu Hola, señor Liu Bueno Ustedes dos hablen Tengo que trabajar Bueno, no pienso molestarte Adiós Me temes tanto que Ni hablarás de negocios Bien Hablemos de negocios Está bien Vi tu propuesta Es factible Pero Tiene que ser hecho por mi empresa ¿Qué quieres decir? Tu inteligencia Disminuyó estos años Lo que estoy buscando es un socio Ya lo sé Y tú no eres eso No encontrarás a nadie Más que a mí ¿No me crees? Señor Liu No es apropiado mostrarse así con una mujer comprometida Contrólese Controlarme Mentalmente o Físicamente Eres un idiota Señorita Un regalo para usted Lo siento No podemos aceptar regalos ¿Puede decirme en qué habitación se aloja el señor Liu Yupin? Lo siento mucho El señor Liu dijo que no quiere que nadie lo molestara No soy cualquiera Soy su prometida Lo siento No puedo decírselo No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor No puedo decirme en qué habitación se aloja el señor ¿Y si comemos algo? ¿Pagas tú? No hay problema. ¡Oye! Viene a dar una conferencia. ¡Vamos a verlo! ¿Esto es tu tipo? Ya lo conozco. Su padre y mi padre tienen negocios juntos. Tal vez se le ocurra algo para presentarlos. ¿De qué hablas? ¿Qué dije? ¿Por qué te ruborizas? Si quieres que tu negocio tenga éxito, tienes que dedicar todo tu tiempo. Si no estás preparado para trabajar todos los días del año, todos los días de la semana, todas las horas del día, entonces no inicies un negocio. Ni siquiera pienses en la sobremesa o en el ocio del fin de semana. Además, este tipo de vida podría durar al menos 5 años. Encantada de conocerlo. Mi nombre es Shu Saiyan. Inicié mi propio negocio. Esta es mi propuesta. Sería genial si pudiera orientarme. Me da curiosidad. ¿Podrías heredar el negocio de tu padre? ¿Por qué iniciaste tu negocio? Tú igual podrías de lo que hicieras. ¿Por qué iniciaste tu negocio? Supongo que soy codicioso. Me siento mejor al gastar mi dinero que al gastar el dinero familiar. ¿Qué te pasa últimamente? Luce siempre molesto. La empresa de mi padre tiene problemas. Calculó mal. Hay una ruptura entre... La cadena de capital. Ahora, debo asumir la carga de mi padre. Si la situación se da a conocer... El Ryan Tech para el que trabajó mi padre toda su vida... Se desmoronará en segundos. ¿Y qué pasará con Pingy Tech? No habrá Pingy Tech. Solo existe Ryan Tech. No habrá Pingy Tech en el siguiente año. Tú también te vas Saiyan, está fuera de mi control Nuestra empresa está en el extranjero Mi familia tiene que emigrar Creo que es lo mejor Cuando esté allí, cuidaré a Yuping por ti Yuping lleva una semana en Estados Unidos Y no me ha llamado ni una vez Me pregunto si le pasó algo allá No te preocupes Lo contactaré en cuanto llegue Y luego te avisaré Cuídate, ¿sí? Tan un buen viaje Mi equipaje ¿Qué? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Su jefe? Te está esperando Adelante Hola Toma asiento ¿Eres tú? ¿Te sorprende? Acabo de comprar su empresa Te lo dije No encontrarás a nadie más que a mí Eres despreciable No trabajaré contigo Pensé que solo Querías cooperar conmigo No te hagas ilusiones ¿Ah sí? El problema de financiación de tu empresa No se ha solucionado ¿Por qué te precipitas a este proyecto? Y ¿Hacerlo en Estados Unidos? ¿Un lugar que no conoces? Me caso con Juan Liesiang el próximo mes Con su grupo como imagen El financiamiento no será problema Respóndeme ¿Por qué? Estados Unidos ¿Es porque yo estoy ahí? No No es sobre ti Hace cuatro años Nuestra Relación ya se había complicado No tienes derecho de decir algo así No después de lo que le hiciste a tu prometida No tienes vergüenza Cuídalo en el hospital Mi avión sale en una hora Yuping se agotó mi batería Quería pedirle a mi mamá Que llamara al mejor doctor de Nueva York Gracias Xio Xiao, dame el teléfono Perdona Cayó en el agua Por favor, dile a Sayan Que volveré pronto Dile que me espere Está bien, le diré eso Cuídate ¿Está ocupado? ¿Tienes idea de por qué no me llaman? Sayan Lo lamento Yo... ¿Qué ocurre? ¿Le pasó algo a Yuping? ¡Contéstame! Yuping y yo Estamos juntos ahora ¿De qué me hablas? Estaba bajo mucho estrés salvando a la compañía Una noche se embriagó y nosotros... Él fue muy insistente y yo no podía... ¿Qué? ¿Hace mucho que no va a la escuela? ¿Puedes contactarla por mí? Hola Chong Resérvame un boleto a casa Ahora mismo ¡Liu Ping! ¡No puedes irte! ¡El tío Liu aún no está estable! Regresaré pronto No tienes que volver Saiyan me dijo que... Con todo el asunto de tu familia Solamente la retendrás Ella quiere terminar contigo Imposible Ella no es así Cambió su número para no volver a saber de ti No te lo dije porque... No quería lastimarte ¡Papá! ¡Papá! Por favor, por aquí Síganme Con cuidado Cuédanse Téense prisa Por aquí Prométeme Que no volverás más Quédate aquí Construye nuestra empresa No contactes más a Shu Saiyan Ustedes dos No son el uno para el otro Prométemelo ¿Te creíste sus palabras? Tú también lo hiciste ¿Te creíste sus palabras? ¿Qué tal? ¿Quan Liek Xiang? ¿Y tú eres...? Soy la prometida de Liu Yuping Xiang Xiaoxiao Nos conocimos el día de la subasta Lo siento Pero no te conozco Y tampoco conozco A Liu Yuping Pero tu prometida Shu Saiyan Nos conoce Oh Saiyan te está engañando Creo que ya lo sabes No me importa Nuestro matrimonio Es puro negocio Es todo falso ¿Qué? ¿Se robó a tu prometido? Bien Incluso si tú no crees Que el amor importa Incluso si no te importa a ella Estás a punto de casarte Si ocurriera un escándalo Justo ahora Se vería bastante mal Para tu empresa Yo te sugiero Que te encargues tú misma De tu esposo No te mata Que la boca Que la boca Vamos a pasar Cariño, te ves muy serio. ¿Sucedió algo? Hace cuatro años. ¿Qué le dijiste a ella? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Yo le dije lo que me dijiste que dijera. ¿Lo hiciste? Sí. No recuerdo que durmiéramos juntos. Yuping, puede que yo mentí un poco, pero lo hice por tu propio bien. Todo se trata de Shu Zai-jen para ti, pero ¿qué bien puede hacerte ella? Te estaría arrastrando a la ruina, pero yo, yo haría todo por ti. Yuping, realmente lo hice por ti. Estos años en Estados Unidos, aprecié la ayuda del grupo Xi'an hacia Ryan Teck. Pero también me beneficié mucho de ti. Lo que hiciste, lo perdonaré. Quedaremos a mano. Desde ahora, no somos dueños el uno del otro. Quedaremos a mano. 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 ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Escuché que te casarás. No había podido felicitarte. Yuping y yo también nos comprometimos. Pero no hemos tenido tiempo de planear una boda todavía. ¿En serio? ¡Felicidades! Ustedes dos se vieron, ¿sí? Ambas somos personas comprometidas. Como prometida de Yuping, ¡no quiero que tengan nada que ver contigo! Si ustedes se aman de verdad, no pasará nada aunque nos veamos. No tienes que recordármelo. ¿Tienes la lista de invitados para la boda? Así es. Ah, cierto. Es un momento crítico. Así que ten cuidado. Si algún periodista te saca una foto, se vería mal para ambas empresas. ¿Eso qué significa? La prometida de Liu Yuping, creo que su nombre es... ...Xian Xie Xiao. Pino a verme. No le hagas caso. El señor Liu y yo no tenemos nada. Entonces mantén cierta distancia. Para que Xian Xie Xiao no busque ningún problema. Ella parece el tipo de persona que podría provocar algo. Cuídate también. ¿Qué hay de mí? No vayas a discotecas. La gente corre la voz. Solamente voy por los clientes. Son solo negocios. Solo negocios. Es un alivio. Conseguí que un amigo trajera este bistec específicamente desde Australia. Pruébalo. Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media Beijing Company, el GD. Todos los derechos reservados. Para que Nouveka ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando él te volvió a ver, pasé a segundo plano De acuerdo, lo admito, mentí un poco cuando lo tuve para mí Pero el amor es egoísta, no hice nada malo Estoy impresionada por tu forma de ver las cosas Y puedo perdonar las cosas que hiciste antes Pero plagiaste mi trabajo, eso va contra la ley Si no recuerdo mal, ¿no compartiste conmigo tu propuesta? Se la diste a Yupin Si vas a demandarme, lo voy a arrastrar conmigo Pensé que tú lo amabas Recordador y amistoso En un par de días, habrá una gran noticia Gracias por ver el video Señora Shu, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Y el señor Liu? Ayer se fue a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? ¿Cuándo regresará? No lo dijo, pero se fue a toda prisa. Entiendo. Colaboraremos. Que sea una buena colaboración. Noticias impactantes. El engaño de Shu Ziyan, la futura nuera del grupo Huang, está apareciendo en los titulares. Según nuestro reportero, hay fotos como prueba. Shu Ziyan ha tenido intimidad con un hombre. Este hombre es el presidente de la junta directiva de la compañía Ryan Ted. Mi objetivo era ayudar a tu empresa a superar esto. Pero dime, ¿cómo podremos mantenernos firmes en el negocio? ¿Cómo podría Leishan casarse con Ziyan ahora? Está bien, puedes parar ahora. Yo lo sé. Es culpa de Ziyan de todos modos. ¿Hola? Hola, señora Shu. Esta es la revista Focus. ¿Podemos tener una entrevista? Lo siento, estoy ocupada. Hola, somos Sunshine Daily. ¿Podemos tener una entrevista contigo? Lo siento, estoy ocupada. ¿Podemos tener una entrevista contigo? Hola, señor Shu. Supongo ya viste las noticias. ¿Podrías programar una conferencia de prensa? Necesito aclararlo. Señora Shu, no se preocupe, ya está solucionado. Ya puede encender el televisor. Según la prensa, el sucesor del grupo, Juan, Juan Leishan, fue encontrado en una habitación con una modelo, teniendo intimidad con la ventana abierta de par en par. Sus apariencias no mostraban discreción. Fuentes internas afirmaron que han estado viviendo juntos desde 2016. Este incidente se sigue intensificando en internet. ¿Se cancelará el acuerdo entre la familia Shu y la familia Juan? Síganos para saberlo. Dime, Juan. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue eso? Yu Ping te lo explicará como regreses. Dime, ¿qué fue eso? ¿Cuál es interesante? Si está de acuerdo, podemos aprobarlo. ¿Sí? ¿Sí? No. No. Uf! ¡Yuping! Regresaste. ¿Qué ocurre? ¿Pasó algo en Estados Unidos? ¿Llamaste a Chong? Sí. La verdad pensaba llamarte a ti primero, pero pensé estarías ocupado. No quería entrometerme. ¿Qué tal si me das unos 30 segundos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Te asustan los paparazzis? No tengo miedo. Te tengo a ti. Además, Sean no estaba jugando limpio. Ni siquiera puede verte en esas fotografías. Oye, dime algo. Si Sean envió nuestras fotos, ¿qué hay de las fotos de Juan? Fui yo. Sí, pero... Estabas en Nueva York en ese momento. Solo habían pasado horas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ah, fue a propósito. Cuando Sean Xiaoxiao diera nuestra noticia a la prensa, Chong Jikun recibiría un aviso. ¿Entonces por qué enviaste la noticia de Juan? Si no lo hacía, ¿cómo podía liberarte del compromiso? Ya he investigado a ese prometido tuyo. ¿Cómo permitiría que te cases con alguien como él? Vamos, te llevaré a algún lado. ¿A dónde? ¡Oye! ¿Fuiste a Estados Unidos por mi proyecto del vestidor virtual? Este proyecto está en un periodo de prueba. Seis horas después habrá un comunicado de prensa en Nueva York. Durante ese tiempo solo quedaría esperar el informe del mercado. Mi equipo en Estados Unidos está trabajando específicamente en este proyecto. Cuando tenga éxito, podría resolver el problema de financiación de tu empresa. No sé cómo puedo agradecerte. Desde hoy, no puedes romper mis cosas. ¿Por qué lo tienes? No sé cómo puedo agradecerte. El anillo de 10 millones. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, señora Shiana. Su membresía ha sido cancelada. No puede entrar. ¿Mi membresía ha sido cancelada? ¿Y eso por qué? Lo lamento. Solo estoy siguiendo instrucciones. Bien. ¿Hola? Señor Fang, soy Xiao Xiao. Pensé que teníamos planes hoy. ¿Hablaríamos del programa del vestidor 3D? ¿Cómo? ¿Está de viaje? ¿Y eso por qué? No estoy en Nueva York. ¿Por qué vería las noticias de allá? ¡No, oigan! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Vamos! ¿Por qué no entramos al club para almorzar? Porque los periodistas no podrían entrar. Pero... ¡Oye! Señor Liu, ¿este matrimonio es por negocio? Señor Liu, te escuché que ustedes dos eran parejas hace cuatro años. ¿Por qué rompieron? Señor Liu, ¿es el señor Liu, el hombre misterioso de las noticias? Correcto. Soy yo. Por mi cara. En la cámara esta vez. Señor Liu, señora Shu, díganos cuándo planean casarse. Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxi Media Beijing Company, LTD, todos los derechos reservados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.